de la familia. Llega el momento de conocer sus inquietudes en temas de ginecología y relación de pareja. Nos acompaña nuestra queridísima doctora Lilian Fonder con todas las respuestas. Buenas noches doctora. Muy buenas noches. Como siempre feliz de llegar hasta sus hogares con una información bastante importante para toda la familia. Doctora la primera pregunta dice estoy muy preocupada. Me diagnosticaron endometriosis grado 4 y tengo la pelvis congelada. Puedo quedar embarazada. Tengo 24 años. Bueno una endometriosis grado 4 es bastante complicada y probablemente tu inquietud sea correcta y que no logres un embarazo de una manera espontánea. Eso no quiere decir que no puedas lograr un embarazo. Una endometriosis para aquellos que no conocen esta enfermedad es parte de la menstruación que va a salir hacia arriba o sea retrógrada va hacia el útero y luego por las trompas y a largo plazo produce una obstrucción inclusive es como un pegamento que va uniendo todos los tejidos y puede ser que los intestinos, la vejiga pues se vayan a adherir al cuerpo del útero y no se puedan mover las trompas y produzca infertilidad además de toda la variedad de complejos químicos que se puede producir en el organismo de la mujer. Razón por la cual yo lo que te recomiendo es que visite un especialista infertilidad y te de alguna alternativa siempre con reproducción asistida. Si tus óvulos son de calidad puede ser con tus óvulos y si tu útero es de buena calidad pues puede ser una fertilización in vitro dentro de tu útero. O sea no te estoy diciendo que no pero es una complicación importante. Doctora esta televidenta tiene la siguiente inquietud, él dice en los últimos días me realizaron un análisis profundo donde mi testosterona salió muy baja, yo tengo mi pareja y me siento muy preocupado, quiero saber ¿hay métodos para poder subirla o ya mi vida útil sexual está muriendo doctora? Bueno para un hombre es muy importante tener la testosterona dentro de los límites normales, si tú has sido a un médico hacerte los estudios es o porque tienes una preocupación o porque estás usando algún medicamento que altera la testosterona, hay tratamiento, ese tratamiento puede ser oral, puede ser en parche, en gel o puede ser inyectado, pero tiene que ser un especialista que te lo indique. ¿Por qué? Porque un abuso de estas hormonas entonces puede ser el efecto todo contrario y en vez de tener una vitalidad sexual va a tener una disminución de la erección. Siempre es importante el acompañamiento psicológico porque muchas veces una testosterona baja pero un estímulo importante, o sea un deseo y una seguridad en ti mismo te puede ayudar que una progesterona que está en estado normal o muy elevada, si tú realmente tienes miedo pues tienen dificultad para lograr la erección. La siguiente pregunta doctora dice ¿Qué pastilla anticonceptiva puedo tomar? Estoy lactando y hace solamente dos meses que vi a luz pero las que mi doctor me recomendó son un poco costosas llamadas calopsis. Hay muchos métodos anticonceptivos para las mujeres que están lactando, las orales o sea las hormonas es uno de ellos, este es costoso para tu presupuesto por el estado a través de la botica populares según la referencia y también en los hospitales tiene métodos anticonceptivos orales para las mujeres que quieren utilizar hormonas de uso continuo que son derivadas de la progesterona, pero también puedes utilizar el dispositivo intrauterino que es un método que no tiene hormonas conocido como DIU o aparatico y está muy indicado en las mujeres después del parto y puedes lactar perfectamente. Finalmente doctora esa televidente pregunta me gusta mucho el sexo pero mi esposa parece no tener más deseo, ¿Qué puedo hacer para que ese deseo en ella recrece y que eso no nos aleje? Bueno si ella tiene una disminución del apetito sexual puede ser que esté muy cargada con todos los problemas, las mujeres vamos cargando mucho sobre todo porque el cuidado de toda la familia y del trabajo descansen los hombres de las mujeres, entonces quitarle trabajo y darle diversión y alegría, cuando las mujeres se ríen sobre todo aquella sonrisa carcajada tienen la posibilidad de estar en contacto con su alegría y también si la sonrisa es muy profunda tipo carcajada cuando se mueve el abdomen puede ser que libere mucho mucho estrés y pueda estar en contacto con su parte emotiva y su parte sexual quitándole trabajo si tienen hijos encargándote más de los hijos y de las hijas y llevándola a divertirse sobre todo aquellos sitios que la llevaba antes de casarse, hay que reinventarse constantemente en las relaciones de pareja estable y en los matrimonios sobre todo, entonces darle un poquito de alegría a ella, no la presiones, simplemente complácela. Doctora muchísimas gracias por responder como siempre a todas estas preguntas, recuerden ustedes que pueden estar en contacto con ella y están las vías a su disposición, la consulta arroba noticias sn.com escriba para que le podamos responder y sus redes sociales son arroba Lilian Fonder, el número para consultas el 809-381-0646.